Todos los días, venite a día. Del domingo 9 al miércoles 12 de abril, aprovechó un 50% de descuento en galletitas, pepas, varios sabores por 500 gramos, detergente ultra por un litro y medio, jabón líquido para la ropa por 3 litros, arvejas secas remojadas por 340 gramos, todo marca día. Supermercado día. Si pagas más, es porque querés.